¿Qué tal? Ya son las nueve, buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de siete grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado para usted, especialmente el día de hoy. La tragedia enluta a un joven matrimonio de la colonia Lomas del Pedregal. Esto luego de que Edgar Jaret, de apenas 19 años, decidiera poner fin a su vida en el interior de su vivienda después de haber sostenido una discusión con su esposa. Le tendremos aquí todos los detalles. Una explosión de un puesto de comida sobre la avenida Paseo de la Reforma deja a una mujer con quemaduras de consideración y cuantiosos daños materiales. Una acumulación de gas ocasionada por una fuga habría sido la causa del accidente que movilizó a las corporaciones de emergencia la tarde de este jueves. A palos y piedras pandillas defienden su territorio en la colonia La Herradura. Habitantes de este popular sector al oriente de Saltillo viven atemorizados por la violencia que han impuesto diversos grupos de jovencitos, quienes a base de amenazas y hasta sangre se han apoderado de todos los espacios públicos, por lo que los afectados piden la intervención de las autoridades. Un policía federal jubilado muere afuera de una clínica del Issste, allá en Piedras Negras, a la espera de atención médica luego de presuntamente ser rechazado por el personal médico de este hospital. Su familia exige justicia contra los responsables de este lamentable deceso. Trabajadora de General Motors exhibe un presunto caso de abuso de autoridad en su contra luego de que a mitad de turno elementos de seguridad de la empresa la sacaran por la fuerza del complejo tras presuntamente ser separada de sus funciones por presentar una discapacidad laboral. La información completa del caso más adelante. Se deteriora la salud del obispo Francisco Villalobos Padilla. El extitular de la diócesis de Saltillo tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital privado del norte de Saltillo para recibir atención médica especializada. Esto luego de que cayera en una profunda depresión que ha mermado considerablemente su estado de salud. Arrebatan a la ZM el control de General Motors en Guanajuato. Empleados de la armadora de autos en Silao, eligen a un nuevo sindicato de trabajadores independiente y le dan un golpe demoledor al organismo sindical encabezado por el coagulense Tereso Medina. Las Nenis ganan terreno en Coahuila. Al menos una de cada cuatro mujeres empleadas en el estado recurre a la venta de productos y servicios a través de las redes sociales. Esto ante la necesidad de obtener más recursos para sostener a sus familias. Toda la información más adelante. Zitlali es un nuevo milagro viviente. Le tendremos la historia de la pequeña saltillense que de la noche a la mañana logró dejar atrás la displasia que afectaba su cadera y que le impedía caminar. Esto luego de que la enfermedad desapareciera por sí sola. No se pierda este valioso testimonio. Onda Gélida ya golpea a Coahuila. Le tendremos aquí la cobertura más completa del arribo de la tormenta hibernal que causará el descenso de las temperaturas y que se prevé ocasione heladas y caída de hielo en diversas partes de la región sureste. Así es de que tome sus previsiones. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy antes de ir a dormir. Ya estamos listos. Comencemos.